Tú eres uno que en los podcasts siempre estás hablando de los premios y de lo que has logrado. ¡Wow! 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 ¡Estamos aquí en La Pichadera Posca! ¡Coño! Otro episodio más de La Pichadera Posca, ya tú sabes. Naipel, Yeti, Benny la jodienda. ¡Qué! Me están peleando, dame hombre. ¡Ah, diablo! ¿Cómo así ya? ¡Ahora que empezamos! ¡Estamos en vivo! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A un caballero que estima mucho y respeto a pesar de todo! El artista gráfico más importante del género humano en Puerto Rico, ¿o no? Hoy estoy hablando bien, la Benny. Puede ser que el hombre ha escalado. Ha subido varios niveles. Ha hecho su diligencia dibujando. Ha tocado otro voto. Y está bien posicionado. ¡Alberto Calde! ¡Indica, indica! ¡Eh! ¡Está Pepiro en la casa! Estaba maldito tú solo, cabrón. Estaba activo, estaba activo. Te dejaron bien solos los aplausos. ¿Qué hay? Vamos a aplaudir, puñeta. Eso es un ruido que sea. ¡Mindica, Calde! ¡Bota estos cabellos que ven a fumar nada más y a comer... ¡A ver el corona tibia! Y a comer nieve, un doble acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Pero, Ricardo, no me digan más a Alberto. Porque Alberto es el que le comieron el culo no ha vuelto. Ok, pues, a Arte. A Arte Calde. ¿Cómo te gusta que te digan? Arte Calde. Ah, ok. Hombre artístico, hermano. Sí, sí. Ya, vamos. ¿Me puedes decir Yeti o Ricardo? Yo no vivo con esos complejos débiles. ¿Carle, cómo? ¿Cuál es tu nombre? Un Ricardo, nombre de pila. Tu culo de amargo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pago eso, eh! Espera, dime algo, Alberto. ¿Y qué estás haciendo un día como hoy? Pensando a quién dibujar. ¿Qué? No se ha muerto nadie. Todavía hay SPR. Así que no tienes trabajo. Esperando que este hecho se lleve a la tormenta para hacerle un dibujo. Para hacerle un dibujo a las planches de zinc. A las palmas y los cocos en el piso. Ya la evolución de Fiona ya está ready para mañana. Ah, literal, literal. ¿Carle, tú siempre quiqueaste con eso de dibujar de chamaquito o qué? Siempre he dibujado. No atendía las clases. Me colgaba en las clases para estar dibujando. ¿Pero le metía o hacía ahí un carrito con los plintos ahí cuadrados? Empecé dibujando Dragon Ball Z y estas cosas así. Ah, no, pero yo empiezo a todos. Como empiezo a todo el mundo, por la escuelita. Ya, verdad. Y después me puse a dibujar a los compañeros. ¿Pues dibujaste mi gordo, entonces? ¿Cómo? ¿Dibujar el scrilling a España? Chacho, papi. Pero Dragon Ball es la escuela, es la escuela. Y después, pues, los compañeritos de clase y a las maestras. Y podía sacar favores, intercambios ya. Sí, sí, tú hacías caricaturas. Claro, claro, claro. ¿Pero ya tenías la pauta del chamaco que dibujó en la escuela o no? Sí, pero... Ah, entonces tú hacías las camisas de los Phil Day y el actor que hacía el diseño. No, todavía no estaba en esa pauta todavía, pero por lo menos localmente en el salón, pues. Y los proyectos que te mandaban a hacer, pues tú hacías tú mismo el arte. Sí, no, oye. Claro, ah, dibujar el cuerpo humano. Y ya había gente que me decía, mira... Dibujo de los Taínos con Colón, obligado. Sí. No te haga que lo hiciste. Y la gente ya me empezaba a buscar, mira, hay un proyecto de tal dibujo, como que ayúdame con el arte. Y cobraba una mierda, pero se hacía algo. Y yo era estaba, pero de que chamaquito, de que... ¿Y en qué momento pegaste a joder con a dibujar el tinta? Con lo urbano. Exacto. Con lo urbano. Tú venías ya fanático del género y lo mezclaste con lo que tú hacías el arte. O determinaste que el género urbano era tu pedazo de... era tu plato de comida. ¿Y lo fuego? ¿Sí o no? No, no, siempre me ha gustado el rap y el hip hop. Ya. Yo escuchaba música... ¿Te acuerdas que fue el primer cabrón que dibujaste? Ya, chasé. Del género urbano. ¿Yengo? ¿Yengo fue? No. Primero empecé con... ¿Qué chabó, papá este? Primero empecé con Flyteta. Vivo en Cierra, vivo en Cierra. Vivo en Cierra, vivo en Cierra. Primero empecé con Flyteta. No, no, fuera en realidad. Flyteta no canta. ¿Es verdad? Sí. ¿Pero con las tetas volando? ¿Flyteta fue Flyteta? Flyteta. Pero las tetas volando. ¿Qué te hiciste? No, es que mucha gente también me ha conocido más desde la evolución, pero ya antes de la evolución ya había... ¿Tú estabas peleando? Vale, sí, ya había hecho el concierto de Ñengo. Oh, te acuerdas. ¿Qué hiciste, Flyteta? Este... Una porquería la hice a ella como que aguantándose las tetas. No era ni muy creativo ni nada, pero ella lo vio y nos escribimos. ¿Como fanático hiciste el dibujo? Ajá, como fan. Ajá, ajá, ajá. Y le caí y de ahí en adelante pues pasó el huracán María. Es que nos fuimos pa'lante en la historia porque yo empecé siendo caricaturista en vivo, en todos los festivales. ¿Y te pusiste Flyteta cuando hiciste Flyteta? Sí, un cabrón. ¿Pensaste en cosas indebidas mientras dibujabas a la señorita Taime Díaz? Dito, no, Taime es mi amiga en verdad, pero... Yo tengo amigas que pienso cosas indecentes. ¿Tú has sentido cuando tú dibujas como que esa vibra del artista, como que has sentido, o te ha contaminado esa energía de algún artista cuando lo estás dibujando? Sí, yo siempre trato como de ponerme de los ojos de ese artista. Ese es el reto. Es como, por ejemplo, la última evolución que hice fue la de Villano Antillano y parte del equipo de él me dijo... Y la parte del busto y eso, tú... ¿Del busto? El bodaje de Villano. Tú también lo estás dibujando, ¿lo lo imaginaste? No, tienes que buscar una imagen y darle un zoom y mirarlo, ¿no? Para que los detalles queden. No, no, para que quede anatómicamente correcto y la caricatura. Esto es artístico. Aunque ella está operada, ¿verdad? Yo no lo conozco así, de que a ese nivel... La conoces, Alberto. No, y sabes qué, me metí en ese tema y sabes qué, ahí no debería dar más detalles de eso, porque ese fue un proyecto bien loco. Pero lo tuyo. Ok, pero la realidad es que podemos decir que Flyteta inspiró a que naciera Arte Calde. Sí. ¿Ya tú te llamabas Arte Calde o no? Sí. Sí. Pero sabes que no tengo muchos recuerdos, pero sí, estoy casi seguro que sí. So, Flyteta fue la plataforma que te llevó al cacoteo. Ok, escúchate, si te voy a hacer un resumen de 10 segundos. Yo dejé mi trabajo, yo trabajaba en Joggenfruz. Duro, me metiste mal. Yo dejé mi trabajo y me dediqué a hacer caricaturas en festivales. Y de esas caricaturas en festivales, en vivo, pues ahí llegué a Flyteta. ¿Qué pasó? Huracán. Ay, ay, ay. Huracán, decidí comprar mi tablet para hacer dibujos digitales. Y ahí, pues, ya Flyteta había pasado. Pasó después el Huracán y después dibujo digital. Y entonces la primera persona con la que pude colaborar fue con Farruko. Ah, duro. Sí. ¿Qué hiciste ahí? Este, cuando yo estaba en mi... Con un poñino, ¿verdad? ¿Cómo? Escúchate, escúchate. Cuando estaba en mi última faceta de caricaturista haciendo show en vivo, un primo de Farruko me dijo, diálogo, esa caricatura de Farruko está brutal. Yo lo voy a llamarle y te lo voy a presentar. Y lo llamó ahí mismo en FaceTime. Y Farruko me dijo como que, mira, mano, yo quiero empezar a hacer cosas con arte así, con caricatura, este, coge el número mío. Y ahí pasó... Pero ese era lápiz normal. Sí, ahí era lápiz. Ajá, no estamos todavía con el Photoshop. Eh, tú no usas Photoshop con tu iPad. Entonces, después de María, yo dije, mano, ya no hay festivales, tengo que empezar a hacer arte digital. Y empecé a aprender a hacer digital. Y le tiré a Farruko y... Aché, fue una porquería arte. Pero, pero pues... Y él lo subió a su Instagram. Ya. Y los números de mi Instagram crecieron. Sí, ahí empezaste oficialmente en tu travesía a hacer un pautoso de mierda. De que yo no podía creerlo. De que yo decía, yo tenía como mil seguidores y en una hora se trepó como ocho mil. De que... Ridículo. Fue sexy. Estuve ahí viéndose progreso, Alberto, de artista humilde de pepino a figuras... Vamos a leer el pincel, cabrón. No, no, no. Yo puedo meter el dedo en el pautoso de pintura. ¿Puedo hacer una evolución de gratis? Sí, mamá, la brocha. Tú no tienes evolución, don nada más. De casquetero a... De casquetero. A chugar dadle a pagar la madre. No, no, no. A chugar dadle a pagar la madre. No, no, no. Mira, pues sí seguimos. Yo hice lo de Benny. Sí. Ah, faltan la evolución nueva, las canchas. Ah. Duro. Las canchas tan baratas y así cala los últimos. No, no, no sé cómo se había el muñequito. No sé. Que, by the way, te tiré por DM y te dije, mira, que hay que hacer palo de las canchas. Y me dijo, pintura más nada. Y yo como que... Yo pensaba que era como para hacer un dibujo en la cancha. Ah, tú quieres hacer uno. Pero yo pensé que si tú quieres colaborar en una cancha y arte, cabrón, pues se hace. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora estamos en un tiempo donde tú puedes rapear la cancha con un arte digital. Y se tiene que ver fuera de este planeta. Sí, pero no en cemento, ¿verdad? Tiene que ser como en cemento, se puede. Hay gente que se dedican a hacer los... Bueno, en la misma NBA. Vamos a hacersemos alguna colaboración. Mira, como si fuera una libreta aquí y él, pero que sea una cancha. ¡Pum! El de la evolución. Yo caminando con... Oye, con el de esto, como él ha colaborado con Ozuna. Ok, sí. Un poco de... Un oso. Un algo de oso también, ¿sabes? Sí, sí, mezclando lo que se vea que... Para que no digas que ha hecho, vení, se cree que ha visto la cancha al sol. ¿Tú has dibujado algo que te arrepienta? Que digas, ah, diablo, aquí me es crasheo. La mitad de estos dibujos yo no los hubiera hecho. Yo, en verdad... Para, 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 para... Arrancando a la... Pero tú dices por, por la calidad de, de, la creatividad... Alberto, vamos a buscarlo. Acá le explica lo que dibujó tú consideras, que ya mismo tengo caca para tirarte. Por el mensaje, yo pienso que quizás no debía haberlo tirado. Por eso ya mismo tú hablas, ¿no? Al fin y al cabo... Hacho, mano, si el arte, si tiene una regla, ya, ya me desmotiva, ¿entiendes? Yo tengo que tirar lo que pensé en el momento y lo zumbé. Ya... Sí, pero tiene que haber una regla para eso, porque no se evoluciona desde seis cosas que... Gente que lleva tres años, una merda, música, yo me quedo... Sí, pero ya cuando una persona que lleva tres años, o que una persona que está empezando, pues entonces yo le meto una evolución que cuando empezó es de la high, no se ve como la de Yankee, ¿entiendes? Por ejemplo, que... Claro, Yankee hay que hacerle 16 pasos, en verdad, ¿no? Sí, pero yo... Con siete no podemos. Pero, pero son pasos que tú los conoces bien marcados, by the way. La primera evolución que yo hice fue la de, la de Yankee, que él rápido la subió y básicamente me presentó al momento. Hacho, sí, mejor la de Balvin tuya también, ¿verdad? Te hiciste una paella a Balvin, ¿no? ¿Tú hiciste un dibujo o la evolución? Sí. ¿A Balvin? Ajá. A Balvin he hecho un montón, pero hice la evolución también. Pero el que te ha arrepentido es por la situación que hiciste el dibujo. Sí, quizás algunas veces pienso que es fuerte, pero... Eso te va a decir. Es la adrenalina desde el momento. ¿Hasta dónde llega el arte y dónde cruzan las rayas? Ya, me fui a un lado sensible que no tenía que tocar. ¿Cuándo tú sabes que te fue la mano? Oh, sí, te tienes sin cojones saberlo. Sí, me tienes sin cojones muchas veces saberlo. Es como que yo pienso que el arte no puede tener reglas y lo que pensé lo tengo que expresar. Entendí. Pero Alberto, tú te guías porque hay veces que puedo suponer que alguien se muera a las 5. Cabrón, y ya a las 7 y media tú tienes el arte hecho y a las 9 estás de camino a casa de la viuda del difunto, cabrón. A llevarle el cabrón dibujo que uno se queda como que, wow, este tipo no lo ha levantado todavía de allí. Yo te cojo yo, te tiro para la caja con el difunto para que se quede la adrenalina consigo. Cabrón, yo te digo la verdad, cabrón. A mí no me vengas a dibujar el mismo día, yo me muero. Pues ya espera por lo menos, cabrón. Bueno. Cabrón, no vayas a andar a Ixa con esa mierda que te va a meter con el dibujo. Bueno, yo quisiera... ¿Tú quieres morir? Sigue gritando mal lauca, cabrón. Te voy hasta angular. Cabrón. Adéjántale, adéjántale. Vale, se está vendiendo bien, ántale. Y ahí ya sabe cómo va a ser el dibujo, ven y metiéndole ahí. Este siempre es así de toda la vida. Cabrón, yo no sé, pero... Un cabrón como... Yo quisiera que el día que me muriera exactamente ahí mismo viniera un artista y me dibujara. Autodibújate y dame el dibujo, yo lo tengo guardado. Ya yo los tengo. Yo no quiero, te pasa algo. Ahí me mito instantáneo, dialo, mi gente, restimpe a Alberto, el mejor... ¡Bum! Pucha, ya yo los tengo. Gracias por enseñar a la dibujada y lo ponemos. Oye, ya los tiene, dice el cabrón. Ah, de verdad, de verdad. Es más, yo quisiera hacer como si fuera una franquicia o algo de un negocio que sea simplemente que la persona diga, mira, no esperes a morirte y que te hagan un Photoshop con unas alas. Oh, ya. Manda a hacer ya tu arte desde ahora. Manda a hacer tu arte cuando se muera. ¡Chao, ya! ¡Claro! Pero ¿por qué si no lo va a ver? Si no lo va a ver. No lo va a ver él, pero él tampoco va a ver su tumba y como quiera la gente paga por su pantión. No, no va a pagar. Donde va a descansar es para donde va a descansar. ¡Esa está dura, esa está dura! ¡Porchline! ¿Entiendes? Y dime, ¿nunca nadie lo ha hecho? Eso sería súper revolucionario. Sigue con DJ, tú eres como una funeraria, pero artista. ¿Sabes? Como que tú eres una funeraria, abrón, porque todo lo que pase va para donde digas. Ahora mismo, el requisito. Pero en verdad, yo chingo a ti, tío, te veo bien mongoloso. Dibújame este que está bien muerto. Ahí tienes otro muerto para dibujar. Con alitas. ¡Ja, ja, 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 ja! Tremenda idea, tampoco la han hecho nunca. Pero ahora mismo, ¿el requisito es estar viral para que tú dibuja a una persona? No, yo he hecho de gente que no están virales. No, tú has hecho de... No, mames, tú has hecho de dibujo de gente que nadie conoce que se han ido virales. ¿Cuál no es viral? ¿Cuál no es viral? Tacho, no te voy a acordar. Pautoso de mierda. No te voy a acordar, mané. No te voy a acordar. Estoy seguro que están... Si me pongo a chequear mi Instagram, están. Pero sí, obviamente, también yo soy un medio de lo que está pasando. ¿Te molestan los haters? De estos que te comentan. Yo me a veces me te digo, bueno... ¡Hacho, sí, te caen a palo! Por cualquier estupidez que... O sea, eso es yeti de la vida. No, yo no. Yo no interdé los jodos en vivo. ¡Hacho, me encantan, en verdad, que se metan. Y que digan lo que piensan del arte, porque eso se trata del arte. Claro, y todas las opiniones lo van a hacer. Me gusta, me gusta. Ese, eso es punch. No, Vito, hay que ser punch. No te voy a negar. Me pican algunas cosas. ¡Al mal! No, yo he visto que están atacados personas, que yo digo, pero Manin, wow. ¿Qué le está haciendo? ¡Fucking dibujo, Manin! ¿Qué te pasa? Es como que, hermano, ¿qué tan hater tú tienes que ser? Yo nunca he visto a nadie que sea como que una persona exitosa criticando. Siempre son gente que... Fracasado. Frustrado, sí, hermano, que se quedaron. Que no pudieron hacer. Todo el que critica, tú te metes, dice, compositor, o productor, o artista nuevo. Son gente haters. Son haters, cabrón, y ellos no van a cambiar nunca. Que no se atreven ni dar el paso a intentarlo, porque hay gente que más que critica nunca ha dado el paso. Cabrón, inténtalo. Si es tan fácil, dalo. Tienen la iniciativa. Claro. Exacto. Son gente que tienen miedo, quizás, de tirar sus proyectos para adelante y dicen, pues deja de descargarlo con este tipo que se atrevió. Y le está yendo bien. Ajá, exacto. Bueno, para mí, de yo salir de vender yogur en Joggenfruz a poder vivir de mi arte, ¿sabes? Porque literalmente, pues yo vivo de mi arte y no tengo que hacer más nada. Más nada. Yo me dedico a esto las 24 horas. Y claramente, nadie pone en duda que te encanta esa mierda. Me encanta. Es como yo digo, yo podría estar... Y ahora que no sabías poner los toppings en los yogur. Ajá. Así es un embarazo de cabrón. Tiene el cara de eso. Mano, es que ya yo era un visionario desde yogur. Pero vea que a la evolución tuya sale el yogur. ¿Tú has hecho tu propia evolución? Sí, sí, sí. Yo la tengo. Y sale esa parte de las... Antes de Joggenfruz era en Selecto. Yo era Bagel en Selecto. Yo era el Bad Bunny. ¿El Bad Bunny Oso? ¿Eso me molaba? El Bad Bunny Oso. Oh, shit. Sí que llevo... Alexa fue la primera que tú hiciste así de una tragedia que no fuera... No, he hecho ya unos cuantos de tragedias así y pues se han ido virales. Pero de Alexa le dieron en La Madre. Al Barla Messi. ¿Y la de...? ¿Qué te gustaba más? ¿De Bagel o de...? ¿O yogur? Me gustaba más de yogur porque... Yo tengo un yogurcito aquí para que pruebes. Eran. ¡Más bicho! No, era así. De Bagel. Me gustaba de... Es para que me esta bolsa. Yo sabía. Y por eso fue que Rafa te quemó asquerosamente en el podcast. Ay, choy. A este también. A mí no me quemó. ¿Rafa así? No sé quién te va a hablar. Escucha, me gustaba Joggen en verdad porque... Las compañeras eran sólidas. Ya, fichea. Eso es un tema de mierda. Sí, sí, sí. Me van a caer el chinche. Sí, no. Imagínate. La mitad todavía trabajan allí. Voy ahorita para el Facebook a ver quiénes eran. ¿Qué Celestor era ese? ¿De qué pueblo? ¿Qué pueblo era el Joggen? El supermercado de otro trabajo. Ah, no. ¿Estás hablando de Joggen o el de Celestor? El de Celestor era en San Sebastián y... Joggen Frutzer era en Aguadilla y San Sebastián. Sí, en Aguadilla tomate 10 de par de veces. Ya lo tú, cabrón, Joggen. Tú, yo no sé. Tú estás en todos lados, cabrón. ¿En Aguadilla, cabrón? By the way, no le quiero dar pauta al negocio, pero... ¿Quién es este cabrón allí? Tú no tienes niños que tú... Ah, no, yo soy yo en maceta porque eso es por peso. Que tú me ves... No, no es por peso. Ya tienes almendra. No es por peso. Ahora es por peso, ¿no? Esa era Joggen Frutzer, la competencia. Ah, la competencia tuya. Que by the way, son de San Sebastián. Y son... Oye, me quiero dejar claro... Y son un visionario. Y quiero dejar claro que están bien guiados delante, el cabrón. Tú vas a dar y te... Brr, 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 9.50. No, la clara fue que ellos tumbaron a Joggen Frutzer. Desde que Joggen Frutzer salió, se acabó Joggen Frutzer. ¿Cómo es? Oh, tiradera de yogur. Escúchame. Y yo pienso que Joggen Frutzer son los naturales. Pero esta gente son... Ellos le dan a la gente lo que ellos quieren. Ellos venían y lo ponían con azúcar. ¿Entiendes? Y todo el mundo quiere azúcar. Azúcar. Pero son verlazos. Sí, sí, coño. Azúcar. ¿Por eso es que tú dices que tienen visión? Sí. ¿Alguien te ha rechazado un arte alguna vez? Visión para joder la gente, que cagaron con el azúcar. Visión para arte y diabetes. Pero empezaron allí, humildes, desde San Sebastián. Hicieron esa franquicia y se fueron. Ah, pero ¿es boricua? Sí, es boricua. ¿La franquicia? ¿Y tú jugó la americana? Y la mía era americana. ¡Esto es lincón, no te caes! ¡Esto es lincón! ¡Esto es lincón! Muchas gracias. Pero mira, la pregunta que hiciste es buena. La de si alguien me ha rechazado. ¿Te ha rechazado un arte? Cabrón, estoy llorando la hija mía y tú vienes a traerme un arte, jaspate pa'l carajo. Cabrón, nadie te ha rechazado así. Ah, no, no, ya, ya cuando son... ¿O mínimo no lo quieren recibir? De difuntos, no, no. Siempre han sido... Oh, normal de qué. La gente habla mucha mierda, pero la gente no sabe que cuando muere alguien... No, es un gesto lindo, es la velocidad por la que tú haces el gesto, lo que a mí me está mal. Todos los familiares le caen al DM, ¿entiendes? Mira, quita el micrófono aquí para perder medio, quítalo. Pero alguien que tú hagas, qué sé yo, una evolución. Cualquier dibujo que se encojone por gusto, cabrón. O alguien. Porque te pichó, que tú lo hiciste y ni lo compartió, ni dio un like. Y tú entiendes que estaba bien cabrón el trabajo. Hay unos pales. Sí. ¡Tú lo al medio! ¿Te bajas en huelga y no los quieres volver a dibujar? Yo pienso que Benito es el único que... Él y Carlos. ¿Qué, qué? Ay, no. Que no han compartido. Sí, que no han compartido. No, pero ya. Sí. Bueno, es que no. A Bonnie tú le puedes dibujar una Adidas, mamá. ¿Una qué? Una Adidas. ¿Y ya? Ya. Dos pales de Adidas y ya. No sé qué pasa, en verdad, con el padre. ¿Y cuál es otro? Él estudia en la misma universidad que yo. Y Carol no. El pelo, la peluca. Sí, pero me imagino que Carol es que quizás le habrá picado lo de todos los artes de Yailin y todas estas vainas. Pero Yailin puso el arte mío de profile picture como si estuviera en base. Eso fue pauta para ti. Sí, no, eso fue nacional. Eso fue un gol para ti. Sí, eso. Pero que Benito te conteste el megagol, pero... Benito, oye, ponte pa'l pano, un story. By the way, tengo una historia cabrona. Que duro también. ¿Qué pasó? Yo estaba en un aeropuerto en... Yo te la conté, ¿verdad? Yo estaba en un aeropuerto en Fort Lauderdale. Y era pa'l tiempo de dealer. Y yo estaba... Fui al baño a cagar. Y me senté. Un detalle extra. Cuando tú estás en el cubículo, tú puedes ver los pies del que está al lado. Y de momento yo veo estas Reebok Pomp bien cabronas. Eran blancas como con marrón y qué así de esto. Y yo dije... No es que las dibujaste, cabrón. Ya lo que cabronas se ven. No, no me digas que le reconociste los pelos o algo así. No, escúchate. Cuando salgo del baño, la doña me dice... Mira, ahí está Bad Bunny. Estaba cagando al lado tuyo. Ajá, esa es la historia. ¿Quién tido más? Es un bochorno cagado en el baño. Pum, macho papi, yo me voy. No, pero Bad Bunny romper todo. Tuvo que haber cagado más. Ajá, y Alberto... Ajá, y caldé con ganas de darle una servilleta. Con ganas de que le atorocé una servilleta cagando. Yo para ese tiempo él no estaba tan... Estaba para el tiempo de dealer. Ajá, estaba ahí. Y estaba solo. La mierda no valía. Esa mierda no valía. Sí, sí, sí. Era una mierda normal. Escúchate, estaba solo. No había nadie, ningún staff de él. Ni nadie del equipo de trabajo. Estaba con una esquina mirando el celular. Y yo pues fui a donde él y le dije... Mira, hay minutos que estudiarse en el punto. Yo era Vagel, yo era Vagel también. Yo trabajaba en Celesto. Y le dije... Mira, tú estabas al lado mío ahora mismo porque me acuerdo de tus tenis. Cabrón. Ya lo hueliendo a hacer la mierda, cabrón. Yo estaba en la tuya hueliendo a la mierda. Mira, yo estaba... Achí, esas tenis se veían cabronas. Yo sabía que eras tú, cabrón. Cabrón, qué mierda soy. ¿Y qué él te dijo? Nada, pichó, nada. No, no sé. Ay, yo no sé. Estaba grande. Ya no me reconocen hasta en el toile cagando. En verdad tenía este flow. Estaba como que... Parecía que tenía sueño o algo. Ah, sí. Ah, bueno, sí. No, pero cabrón, cuando... O estaba estreñido. No pudo cagar. Yo una vez vi una entrevista de que a él le preguntaron cuándo él se sintió que estaba duro. Y él dijo, cuando un tipo vino al aeropuerto y me dijo que me reconoció cagando. Ya. Que me reconoció cagando. Y yo dije, ya lo me reconocen en todos lados, dijo el tipo. Estoy pegado, estoy pegado. No. Así que tú contribuiste a eso. Pero el gol más duro, entonces, es el de Yankee, haberte puesto eso o no? Acho, Yankee... Bueno, creo que en Yengo, cuando me metió para lo del Choli, para la presentación, acho, pararse al frente de toda esa gente, y fue un minuto ahí de que era más que yo en la tarima. Eso estuvo fuerte. Eso fue el gol tuyo más ahí al Choli. Sí, ahí no, ya ahí empezó a crecer la cosa bien, ese era hoy. Ya ahí empezó a... No, pero te has hecho dibujos para parles de cabrones duros, porque cabrón para lo de... Cabrón es todo, si no, se toque cabrón, porque ya canté con el Choli como cinco veces y Baboni me ha mencionado una canción. Ay, no, y Carlet hizo la evolución. Y Tempo me mencionó en la canción. Coño, tengo par de uniformes, hay par de banderitas. Lo de Tempo también fue un gol, lo de mencionarme en la canción al final. Oh, verdad, es lo que Carlet cuando te ha... Te matamos y Artecar te hizo el dibujo. Sí. Y tú hiciste el dibujo de polaco y ceja, ¿verdad? Claro. Y te la buscaste con polaco y ceja, ¿verdad? Ya no hay evolución en el pesaje. No, pero... No, pero... No, pero tú hiciste el libro de ceja, ¿verdad? Sí, yo hice el libro de ceja. La caráctula, ¿verdad? Sí. ¿Qué evolución te falta de los viejos? Tengo que buscar, tengo que buscar... ¿De los viejos? No, porque es que si... Tienes que hacer tú... Tienes que hacer tú... ¿El underground? Tu diligencia. Pues me falta Wizo. Lo que pasa es que la vez que me enviaste el video por WhatsApp de que se lo estabas diciendo, como que lo vi muy serio. Wizo es un servidor del pueblo, Wizo sí va a prestar. No, pero Wizo lo... Wizo sí va a prestar para eso. Me intimide. No, y yo he hablado con él, yo creo que por DM, pero en ese momento como que... Vale, quizás está en foco o nada. Pero tú nunca has hecho de Alex y Fijo tampoco, ¿verdad? Ah, cierto es. ¡Cabrón! ¿Y le vi cosí? Sí, obvio. Ah, le vi cosí, sí. Acho, con vi cosí, esa es la inspiración, tú sabes. ¡Cabrón, tú le has dibujado a gente dura! Dímelo de, Acho, la veja que ya que te fuiste, que tú me dijiste para ahí y yo piché. Acho, cabrón, de Snoop, cabrón. Acho, Fat Joe fue el que tú dijiste que no. Ah, ya, Fat Joe, cabrón. Acho, Fat Joe es leyenda y papi, y Fat Joe es un tipo que yo lo veía tan... Y, hermano, el tipo más humilde del mundo. Y yo pensaba que él no lo era español. Yo pensaba que el español de él era como que decir un peseta y qué sé esto. No, no, él sabe español. ¿Entiendes? Pero él me habló por el FaceTime y yo me puse como que nervioso y él me dijo, yo, Bobby, ¿you speak Spanish? Y yo como que sí. Sí. Y pegó a hablarle en español y me sorprendió. Llegó allí a la tienda, papi. Un amor. Chó, cabrón, me tenía que montar en esa... Es que, hermano, tú le dices las cosas a uno mismo. Mira, Yeti, estoy aquí en Nueva York, mañana hoy para la tienda fue a Joey. Yo aquí jascándome, jugando a PlayStation. Mira, cabrón, dijeron, loco, con tiempo. Fíjate a ver a Snoop una vez también, Snoop. Escucha, by the way, tengo la Air Force, la Air Force Up NYC blanca, me la regaló. Firmas por él, ¿verdad? Esa es de mis raíques más que yo. La Joey Crack. Tiene la Joey Crack. Que estoy loco por ponerla en una vitrinita de esas de cristal. No, dame una para yo ponerla en el estudio, cabrón. No, mal. Yo tengo el CD de Ponychel original en casa, pop. El de José, los dos juntos. Pero no te acuerdas de él como para el tiempo de Flow Joe y todo eso. Cabrón, él era Joe Dagansta. Sí. Si quieres hablar de historia. Y después que él se tumba el Dagansta. Se lo copió a Wise. Pop. Y después Fat Joe. Se lo copió. Cabrón, no me ronques. Yo también sé de hip hop. No, eso es otro podcast. Eso es otro podcast. Eso es otro podcast. ¿Quién es el mejor rapero? ¿Rapero? ¿Americano? ¿Americano? ¿Qué es el ganacido? A ver si tú sabes de mood. A ver si es verdad que tú sabes. Dame, dime. El mejor rapero. Vivo o muerto. Vivo o muerto lo que sea. Vivo o muerto lo que sea. Yo te voy a decir. Yo tengo el mío. Y usted va a decir que no es cierto, pero esto es obvio. Esto es sin discusión. No, obvio no. Es obvio. Jurao. No, pues habla. Es Kanye West. Y si tú quieres... Esclache, cabrón. Esclache, cabrón. Súper esclache. Productor musical. Combinación de productor y rapero. Te la puedo dar, pero rapero. No, cabrón. Espejétate. ¿Ves que es el más cabrón de vos? Que no. Pues dime entonces. Es mío, Nas. No, hay muchos más por encima. Nas está por encima de él. Biggie está por encima de él. Jaycee está por encima de él. Eminem está por encima de él. La gente no se la da a Eminem, cabrón. No, Eminem es. Es que Eminem es el que... Yo digo Nas porque me encanta a mi Nas. La gente está tan acostumbrado a ir a Eminem metiéndole que ya no le importa. Es que lo que pasa es que yo hablo en el average. Porque él es un tipo que él es arte puro. No me vengan a hablar de... Porque hablas de pistola y que así esto. No, no, no. El tipo hace canciones que le hizo una canción para la abuela cuando murió, Roses. ¡Diablo, la peste! La peste. Pero cabrón, es que para mí los tres discos del que rajaron de verdad fueron... College Dropout. College, College, Education. Cabrón, él grabó con este tipo la canción de... ¿Cómo se llama? Mosdef. Chacho, two words. Two words, sad times. ¡Diablo, no me vengan! Sí, tiene sus lodos, pero decirle el mejor, no. Es que él tiene trastitos cabrones y después... A ti, Aero8, ¿te gustó? Mucho estrell. Bueno, Aero8 quedaría como un verano sin ti. Ese flow. Pacán, J. West. ¿Es o no es? Es su CD de Samor. ¿Entiendes? No, pero no. Es demasiado creativo porque todas sus propuestas son diferentes, Benny. A mí Life of Pablo me... Mira, un artista para ser top, todos sus discos tienen que tener, aunque sea una visión, que la gente, aunque sea caste. Ok, pues vamos a ver, ¿cuál es la competencia para Kanye? Un 40% del disco. Un 30-40% del disco. Él ha tirado un disco que... ¿Barquillas? ¿Cuál? ¿Cuál? El último. The Life of Pablo creo que fue el más débil. Me gusta. Ah, el de Jesus is King. Eso, ese, ese, por los ideales y eso. Pero ¿sabes qué? En el catálogo Averes como tal, tiró un disco cristiano. Es como que Bad Bunny salga mañana y lo único que le falta a Bad Bunny es tirar un disco cristiano. No le des idea, no le des idea, que ella llama a Samuel Hernández y jaja. Porque el problema es que va a llamar a Samuel Hernández y va a rajar. Cabrón, esta conversación del GOAT de allá afuera es completamente, no es ni... Sí, pero era de rapero, entonces irás aquí. ¿Cuál es el rapero? No le pasa, Kanye no es el rapero, no le falte el respeto a la música de Estados Unidos. Oiga, eso va a portar la mesa. ¿Qué me vas a decir? ¿Viggy o tu... Viggy es mucho por encima de Kanye, pero mucho. Con una trayectoria... O la música es Viggy ahora mismo, cabrón, ponte musica. O sea, que tú vas a decir que te... Porlo, porlo ahora, ponte cualquiera de Kanye, búscate cualquiera y yo te voy a poner musica. Tú vas a decir... Tú no vas a entender cómo en ese tiempo ese gato está rapeando así. A Viggy lo que lo jodió fue que no tuvo más brillo de desarrollar. Más discos y claro está, era muy bien maleantoso el cabrón. Con ese nada más no te quiero echar la más, cabrón. No te quiero echar la más, cabrón. No te quiero echar el jefe de Kanye, cabrón. No te quiero echar el jefe, el boss. A tu boss. Al boss del que te dicen el mejor, el boss. No es billonario, pero pues... ¿Y pero qué tiene que ver los billones? No tiene que ver nada, pero en el... Chariate tu argumento. No, no, no lo charrie. Chariate tu argumento. No lo charrie. ¿Qué tiene que ver los millones, cabrón? ¿Será Viggy el mejor que sea la fuerza? ¿Será Viggy el mejor que sea la fuerza? El cabrón de Amazon, el cabrón de Amazon. Benny, yo te respeto. ¿Será Viggy el dueño del embrión? Yo te respeto con cojones, pero en verdad ninguna de esas gente está ni cerca. Un tipo que fue hasta candidato presidencial. Mano, ese autónomo. No, para ti. Para ti, oye, yo me puedo autonominar mañana de gobernador. Cabrón, es que no quiero hablar de las letras. El Walbert que no te duerma. Se postuló aquí, lo postuló el ganante. El Walbert que no te duerma. Sí, cabrón. Lo postuló, cabrón. Eso no tiene que ver. No echas así lo que tú no lo pongas en la mesa. El loco te lidié, cabrón. No, tú estás lidiando. Tú estás hablando con un outserver. Cabrón. Tú estás hablando con un minicollo. Cabrón. No te dibes esa, maca. Cabrón. Un minicollo. Tú estás hablando allá con los hombres de Yabaca. El primer rapero. Con la jodienda, cabrón. El sexto sentido. Acho que Benny, tú hablas duro, pero yo te digo. porque la verdad no grita el primer rapero el primer rapero te están diciendo barquilla si tú llegas a la Nibia de barquillar de decir que porque tiene chavo es porque es billonario es el mejor rapero tengo que gritar porque está pastelillando el check engine se prende se te prende el check engine y está pastelillando es que en el average simplemente por ser candidato tú lo juntas en el resume del artista quitemos eso diseñador, hace pista rapea, los billboards partiendo siempre, todos los premios tiene más grammy quizás ese dato no lo puedo confirmar pero tiene más grammy que casi toda esta gente junto y que tienen que ver los grammy cabrón que hacen los grammy, estamos hablando de rap cabrón, rap para yo que no se mire con grammy ni con dinero, que tú hablas cabrón tú sabes lo que es rap tú eres uno que en los podcasts siempre estás hablando de los premios y de lo que has logrado Alberto, te voy a dar un chispito de razón que carajo cabrón se encabrona pero se llevó a JC enrolado hace rato es que los de JC son bien consistentes es lo que te estoy diciendo cabrón para tú ser el más duro tienes que ser consistente todo el tiempo cabrón y tu pana aunque le meten la madre porque no le estamos restando crédito el pana es de este una bestia con más de 30 temas del una bestia la consistencia o sea que ha pasado por periodos que ha pasado esto es más para echárselo a JC para echárselo a JC este es un loco consistente baby desde cabrón este tipo este tipo ha estado en la palestra todos los años que ha estado produciendo si no está tirando una canción número uno está produciéndole a alguien que es número uno él ha estado presente sí, sí pero que este te dijo mejor rapero ajá no es que esté más en el meneo con esta se la mataba yo a ver al ausente al ausente tego yo lo amo tú sabes que es inspiración pero simplemente porque tuvo una carrera corta quizás no podríamos meterlo en el GOAT o sí ok y es el mío tegui tú sabes que eso es ok rapero rapero de PR cuál es tu top 5 entonces rapero de PR de PR de actuales o rapero rapero all time pues escucha el término cabrón jamás en la vida vicosí es la inspiración de todos ok y ya está trillado hablar de vicosí pero todo el mundo va a decir vicosí pero es que es la verdad hay que ponerlo vicosí número uno segundo cabrón la clara la clara este tego no este edi 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 duro yo no lo pondría a número uno o no es duro pacho yo no lo pondría a número dos pero es duro ah no no pero no te lo estoy dando en el orden así oh ya son los 5 6 y dale ese justo dale oye el tuyo el top 5 tuyo claro papi yo pienso que pues pero estabas cuestionando la trayectoria de tego entonces la trayectoria de edi edi no hizo disco el torrista de tego el torrista de la lírica si pero lo que pasa es que en mi top 5 también está lo que pasa es que en mi top 5 también está tego yo lo tengo en el estudio ahora mismo en mi top 5 también está tego están edi vico y tego ajá cabrón te lo juro que en flow y rapear el hincho yo lo meto en mi top 5 duro de la historia cabrón 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 me arriesgué me arriesgué porque no tiene la trayectoria pero te puedo decir le meten la madre pero top 5 te puedo decir este no te amanezco toquicha cabrón que está bien cabrón que es lo de la prostitución cacho está bien top 5 tú lo tienes a mi para que te para meterte en el mismo saco papi tiene su lugar en mencionarlo en gente dura si sigue en esa trayectoria tú crees que de aquí a 20 años no podríamos estar hablando de que el chamaco podría estar all time rap volvimos a lo mismo para tú ser no lo has escuchado mucho todo el tiempo pero si no cambia la temática pues yo no siento sí repite algunas cosas la consistencia es lo importante tú digas lo que digas cabrón tú no puedes poner la hincho pero encima de tiempo nunca en la vida en trayectoria en disco es nada no se puede no se puede me quise arriesgar porque es que en verdad estoy demasiado jugeado con el lirio que eres en la versión con la jata todo bien vaya voy cabrón la mierda que hable no sé si te ha escuchado a la toquicha rapida si es el MGT lo que pasa es que ella tiene el sistema rapida no, no, no fíjate el dembow búscala rapida rapeando rapeando ¿tú crees? búscate en disco no voy a meterla en esta conversación pero de que tú dices ¿qué tú crees? sí me canso yo creo que ella tiene su color que es indiscutible no, no, no los dembow no, yo te digo en rap que yo he escuchado rap y yo digo capaz de no hacer esto porque le da la gana no, porque tiene el sistema hackeado y sabe que con media teta por fuera y graciándose a ok ok pico, pico, eddy, tego hincho no, no, no está bien vamos a sacar a hincho porque estamos echando aquí no, no, no no, no estamos nomás y dejamos a hincho en la mención honorífica lo dejamos ahí en el banco ¿quién más te da? el 3-3 pues entonces vamos a quitar a hincho vamos a dejarle en honorífico y nos vamos entonces con Wizo y con y con y con tempo nuestro tempo es duro ¿qué? mano, es que lo que pasa es que no, 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 no procesan escúchame con discografía una vez Residente le tiró y le dijo que él hacía rap de lucha libre pues déjame decirte cabroncísimo yo siento que la voz de tempo es como de de la lucha libre de que te estoy montando la película de como es ¿entiendes? me encanta cuando él sale y tú pones one, two, one, two discos de rap cabrón 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 no un disco ni dos se van a tener esos pocos discos de rap yo me acuerdo que hace tempo y Frank que fue la primera vez que yo hice yo siempre en Boaceja mano ven verla para mí para mí mi opinión yo siempre en Boaceja si también en Bocego Vico y para que tú veas que yo no estoy casado con nadie porque si no hablo de PR yo me toco a Cancerbero y cuidado si le paso por encima a todo el mundo y lo pongo y en menciones honoríficas podemos poner a Polaco a René claro mexicano ¿entiendes? a Coscu también ¿entiendes? que los mexicanos sean sus verdaderos temas y el disco de México lo que pasa es que esta gente se inspiró para ser rapero de estas leyendas ¿entiendes? porque acuérdate eso es la evolución lo mismo que tú haces ¿sabes? esto es todo poleras muchas gracias como que de aquí a 15 años quizás va a llegar el próximo artecarde y alguien va a tratar de inventar algo más cabrón que la evolución que yo lo dudo pero a mí todo es superable no hay tal cosa como esto es lo más cabrón te pregunto tú has visto algo un concepto más grande que lo que es la evolución en el arte no pichaste y es un bastagazo yo no he visto más tú sabes lo que pasa hay que arte pero a alguien se le va a ocurrir algo en algún momento no sé qué pero yo lo dibujo el arte normal tú puedes ser el mejor pintor del mundo pero tú hiciste un cuadro y Manu es un cuadro del momento pero ¿qué pasa? que la evolución no termina yo hice el primer arte que no tiene fin si porque si lo hiciste con se hace un arte 7 se mudó para otra evolución más entonces hay mucha gente que me bajan con el punchline de que tú no te inventaste la evolución porque había un dibujo de 6 monos pues ¿y qué pasa? pero yo no estoy haciendo una evolución de Daddy Yankee las ruedas se la inventaron en 20 40 mil años atrás y el car y Tesla pero yo entiendo que eso es lo que quedó cabrón porque con usar la palabra la evolución pues viene de ahí ajá o sea la lógica te lo dice escúchame es que la diferencia si tú eres el Charles Darwin de literal del Darwin escúchame la evolución que está dibujada yo no estoy dibujando a Daddy Yankee cuando estaba en Pumper hasta que cuando le nació Pedro yo estoy haciendo la biografía ilustrada de una persona que no se había hecho antes y con eso cerramos Alberto sabes que te respeto cabrón y lo que tú estás haciendo está bien tienes que bajarle al lado de casa se murió un perrito ayer cabrón te voy a mandar la foto lo envenenaron te voy a mandar un dibujo sí 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 literal ajá el perdito lo envenenaron porque tumbaban los afacones me lo dibujas bien cabrón se llamaba Fufi para subirlo a las redes porque ¿y cuál es tu arte favorito de lo que tú has hecho antes de irnos? ¿cuál es el que tú digas a Diablo? este es el arte si a ti van a decirte van a poner un arte tuyo para que la gente te recuerde y tú digas voy a hacer el de mañana eso va a estar cabrón el de y ya estoy seguro que es mi favorito el de venir yéndose porque no aguanto la presión de lo que yo le estaba diciendo nos pones así dibujado en la mesa y venís por abajo concojonado yéndose tumbálo 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 y lo triste fue que él se enfocó pero no me dio su contraparte no me dijo que era el mejor para él me dijo un caballero con mucha pasión por sus opiniones eso es lo que le gusta a la gente hazlo y fílmalo para darlo al más que comenten al más que comenten este video se lo enviamos ya está ya le tiramos tus redes sociales cuáles son me buscan en instagram arte rayita abajo carde casi siempre cuando pones arte sale el primero y si alguien quiere su evolución de una al DM yo tengo mis secretarias que están pendientes a todos los mensajes algunas veces se me hace difícil voy a mi instagram aroba arte rayita abajo carde cabrón honduro para evoluciones para dibujos para pichajeras para promo este huevo de puta le mete y hablando de pichajera la pichajera porque estamos en todas las redes sociales facebook instagram tiktok en todo y en youtube la pichajera tv estamos activos el instagram del brother jessonelsuper el jodienda que pues no está por todo esto pero lo queremos por todo escríbale en aven y que vuelva brrr 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 brrr